Clara, se va acercando el día, el próximo miércoles, la Dirección de Educación va a llevar adelante el reconocimiento a docentes jubilados. Sí, la verdad que con mucha expectativa para este miércoles, que como vos decías, vamos a hacer el reconocimiento una vez más, este reconocimiento que lleva el nombre de José Boico Echea Padre, que es justamente un reconocer, un valorar la trayectoria de cada docente que se jubila en nuestra ciudad en el último año. Así que bueno, ya hicimos un desayuno previo, un pequeño gasajo para poder convocar a todos los docentes que están en este acto formal, que se va a realizar el día miércoles a las 19 horas en el Salón de Eventos Morena, y siempre lleno de risas, de experiencias compartidas, de emoción, así que esperamos que el próximo miércoles podamos compartir también un momento muy entrañable con nuestros docentes, que son personas que han marcado con su labor cotidiana a muchas generaciones de estudiantes, de nivel desde el inicial hasta el superior, así que estamos muy contentos de poder estar organizando desde el municipio este evento. Más allá de los reconocimientos, ¿va a haber oradores? ¿Va a haber algún espectáculo? No, el reconocimiento consta básicamente de un homenaje a los docentes, tenemos dos casos de docentes que han fallecido en el último año, así que sus familias van a venir a recibir el homenaje, y luego se hace por institución educativa el reconocimiento a cada uno de los docentes, va a haber seguramente para compartir un video, bueno, algunos detalles y sorpresitas que tenemos preparados para ese momento, más de 35 docentes que van a estar participando del acto, así que docentes, y también, bueno, este año nos toca despedir también a supervisores que han estado en nuestro territorio ejerciendo su función, así que estamos muy contentos y esperamos también a toda la comunidad educativa, no solamente a los docentes y sus familiares, sino también a los directivos de las instituciones que hoy día en día están a cargo de las escuelas de nuestra ciudad, para que puedan hacerse entrega a sus compañeros de trabajo, despedirlos y honrar todo el trayecto educativo que han realizado, hay docentes de 40 años de trayectoria que se despiden de las aulas, y nosotros siempre decimos, bueno, es una puerta donde nos acercamos a abrazarnos, a despedirnos, pero no es una despedida definitiva, siempre es un lugar de encuentro, digamos, nos planteamos cómo es. ¿Cómo es la previa de la elección a quien se va a homenajear? ¿Se comunican las escuelas, los directivos? ¿Cómo es la previa? Nunca se habló de eso. Sí, nosotros recibimos las solicitudes de reconocimiento por parte de las instituciones educativas, eso es muy importante destacarlo, son las instituciones educativas quienes informan a la dirección de educación, quienes son los docentes que se han jubilado en el último periodo, o aquellos que no lo han recibido en años anteriores, así que son los directivos actuales quienes nos envían esos datos, y a partir de esos datos nosotros nos vamos convocando con los diferentes postulados. Recién decías que invitabas también a las autoridades de las escuelas, más allá de los familiares. Si bien no hay invitaciones personalizadas, sabemos que el cupo en Morena es limitado, o sea, no es abierto a toda la comunidad, sino a las personas más allegadas de quienes van a ser reconocidos. Sí, igualmente este año nos pusimos un cupo por persona, porque si bien es limitado el espacio, porque es un espacio cerrado, es un espacio muy amplio y son 35 aproximadamente docentes que se van a jubilar, así que vamos a estar muy bien de capacidad, que vengan los que quieran acompañar a los docentes en este momento tan significativo, y la idea es que podamos encontrarnos todos.